Siempre con el grito de guerra Y ahora, el lobo y su carrelito, Snookin Y toda la organización, sangre sumitera En su segundo aniversario, en Gusa Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y una vez más, la hermosa Mari Ortiz Allá en Paseig, New Jersey Y ahora, que suene el tambor Y la trompetita Tócale cumbia, papá Porque el ratón ya llegó Tócale cumbia, papá Música Y escúchalo, lobo, su amor, Mari Ortiz Siempre con el gen Los Junior Música 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 Música